Hola qué tal bienvenido a noticias cuello blanco, si no estás suscrito al canal te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que esté recibiendo cada uno de nuestro vídeo. Información de último minuto. Un choque entre vehículo y camión de Coca-Cola deja un fallecido en Baní. Este miércoles se produjo un accidente en la carretera Sánchez en la zona de Galeón, Baní, en el que un Toyota Corolla y un camión de Coca-Cola se vieron involucrados. Desafortunadamente, el conductor del Toyota Corolla, Máximo Orlando Díaz, de 63 años de edad y residente de la provincia de San José de Ocoa, perdió la vida en el choque. El cuerpo de Máximo fue llevado a la morgue del hospital Nuestra Señora de Regla de Baní, donde fue identificado por sus familiares. Mientras que por otro lado, encuentran muerto a hombre que había sido reportado como desaparecido hace tres días. El cuerpo sin vida del señor Sixto Moralescleto, residente del Distrito Municipal La Vija en la provincia Sánchez Ramírez, fue encontrado en las aguas del río próximo al puente de Camu en la tarde de este miércoles. Moralescleto, quien llevaba tres días desaparecido, fue hallado muerto en el sector La Piedra. Decenas de curiosos se han concentrado en el lugar donde fue encontrado el cuerpo, mientras las autoridades hacen los levantamientos correspondientes. Además, la motocicleta de Sixto fue encontrada a orillas del río. En las próximas horas se esperan más detalles para determinar las causas de su muerte. Están buscando a una adolescente de 13 años desaparecida desde el sábado en el Distrito Nacional. Los padres de Stacy Elizabeth Guzmán Luis, una adolescente de 13 años, reportaron su desaparición desde la noche del sábado 12 de marzo. Según el relato de su padre, la menor pidió permiso a las 7 de la noche para ir a la casa de su madre, que vive a unas cinco esquinas de distancia en el barrio 24 de abril del Distrito Nacional. Sin embargo, la adolescente no llegó a la casa de su madre y su paradero se desconoce desde entonces. Stacy Elizabeth, quien cursa el segundo año de secundaria, salió de la vivienda de su padre vestida con un pantalón jeans, un polocher de color negro y unos tenis crema. Los familiares de la jovencita piden a cualquier persona que tenga información sobre su paradero que se comunique a los contactos telefónicos 8 29 3 99 88 99 o 8 29 7 54 11 28. Por el momento es toda la información que tenemos gracias por sintonizar noticias cuello blancos.